Vamos y caballeros, estamos ante inicio de ese gaza con esa noche de baile por supuesto Amigos nuestros queremos saludar a toda la gente que nos acompaña Buena oficina para el señor Pablo Galinto que hicieron mejor, que hicieron trabajar Pues en esta ocasión con todos los sedes, vamos de regreso Vamos y caballeros, vamos a invitarlos a bailar de la música de mis grandes amigos Nada más y nada menos que los grandes amigos del grupo Super T La música del grupo Los Chupetones Para toda la gente bailadora y gozona que nos acompaña Por supuesto con esta noche Vámonos Ricky's Vámonos a bailar la música de mis grandes amigos La familia Toski Y nos vamos hasta Pelita la Bella Vámonos a bailar con el tema que se llama Isitula La danza de Lola Bailamos Cuando quieras chiquito Vamos agarramos chichas damas y caballeros La música de los grandes amigos del grupo Los Chupetones El tema que se llama Isitula la danza de Lola Échales a Bailamos Baila 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 Sale Sale Ya estamos iniciando Buenas noches La cumbia sabrosa Y pa'l que no agarró muchacha todo el mundo a bailar Échales a Que salgamos Cuando quieras chiquito Échales a Chula las guitarras Se llama la danza de Lola Vamos a bailar Vamos a gozar Que chula Échales a Acá tra la bella Sí señor Échales Vamos a bailar Y que suena Esa noche que está la bella Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Música Que suena Esa noche Donde la bandera de Tana de Pantla El sonido de la bella no se acompaña Échales a Que suena Para mi compache Pedro la voz Sonido de clíxel Vaya el zombo Vaya el zombo El depredador Tana de Pantla de Tana de Pantla Esa noche para las profas Aparte de sus alumnos Me nos presenta ¡Cachaguá! ¡Dale! ¡Dónde la mandó! ¡Dónde la cantita la bella! ¡Vamos a bailar! ¡Y después! ¡Vuelan! ¡Dónde el predador! ¡Échale el show! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Esa noche Maribel! ¡María! ¡Fátima Calum! ¡Rafael Rigoberto! ¡Fátima Calum! ¡Mauricio Cristóbal de Jesús César! ¡Emanuel 1 y 2! ¡Uriel! ¡Santi! ¡Santi! ¡Remedios! ¡Esa noche David! ¡Esa noche David! ¡Víctor Dado! ¡Chacol! ¡Y el dono Hernández! ¡Santi! ¡Jajaja! ¡El predador! ¡Y el saludo va! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Toda la bella! ¡Jal! ¡Pachuca! ¡Hitango! ¡Guerrero! ¡Morelos! ¡Las Calas! ¡San Luis Potosí! ¡Y que la cara! ¡El predador! ¡Échale el show! ¡La danza de Lola! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Échale el show! ¡No! ¡Échale el show! ¡Venga! 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 ¡Porque ya se va a acabar! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡La música es de los chupetones! ¡Los chupetones! ¡Los chupetones! ¡Los chupetones! ¡Ajonходlio se el tema ya se va! Agua o nişel tema ya se va.. ¡Échale el show! ¡Que sale! ¡Queda! ¡Y de Muebla! ¡Para todo el mundo! ¡yké! ¡Y y! ¡el Oct Poder!. Esta noche, la canción del Pasito Perrón parece... La Chichuca Que nos acompañe en la Chichuca Y el saludo va hasta Solucitrabella, Pachuca Hidalgo, Guerrero, Morelos, Las Calas, San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla y toda la Unión Americana ¡Depredador!